¡Aca tú, peca tú! Papiolado, papiolado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamiolado, mamiolado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano helado, hermano helado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano helado, hermano helado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé al lado, bebé al lado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia al lado, familia al lado, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mamí dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mami dedo, mamí dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? ¡Suscríbete!